¿A Punta del Este? Sí, porque está Gustavo Descalzi con una Diosa Argentina, Floppy Tesouro, a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le presento acá a Diosa Argentina, acaba de llegar a Punta del Este, unos días va a estar acá. Producción, viene a descansar, a trabajar y tiene muchas novedades. Bienvenida a Punta del Este, Floppy. Hola, ¿cómo están chicos? Un placer estar acá con ustedes, con Gus, que siempre tiene la mejor onda conmigo. Un placer estar en Uruguay. Para mí es mi segunda casa, es un lugar que quiero mucho, que siempre me reciben con muchísimo cariño, por eso no podía dejar esta mañana estar con ustedes. Y agradecida también, porque yo les decía a Gus, soy tan agradecida a la gente de Uruguay, a la gente de Punta del Este que me da tanto cariño. Me acuerdo de aquel premio de los más cliqueados del diario El País y quiero volver a agradecerlo porque lo tengo ahí en la mesita de luz de casa. Y siempre lo mimo, lo mimo, porque para mí son mimos al alma. Así que un placer estar acá. Bienvenida, gracias, Floppy. Bueno, ahí está Gustavo, obviamente, que tiene para hacerte mil preguntas, pero bueno, ya nos adelantabas del amor que tenés por los uruguayos. Arranque usted. Sí. Arranque usted, arranque usted, porque yo le tengo que pegar en el mentón. Así que vámonos pasito con usted. No, no, no. Porque la conozco, la conozco. No, por favor. Menos mal que dice ser amigo, menos mal. Menos mal, ¿no? Es una ley. Claro. Floppy, ¿cuándo fue la primera vez que viniste a Punta del Este? ¿Cómo te enamoró? ¿Por qué llegaste a Punta del Este? Bueno, Punta del Este es un lugar que a mí me encanta, me parece que está buenísimo y siempre lo recomiendo para mezclar trabajo con placer, como digo yo. Hay mucha gente que viene de vacaciones y es un lugar que no falla. Tenés playa, tenés buena energía, tenés relax, un poquito de todo lo que a mí me gusta en ese orden, digamos. Y la verdad es que venir de mucho trabajo durante el año y llegar a un lugar donde te sentís realmente en tu casa, para mí no tiene precio. Así que es un lugar que recomiendo siempre, no solo para vacacionar, sino también en mi caso, para trabajar. Porque bueno, tanto yo como otros colegas, la primera semana de enero estamos acá firmes, yendo de evento en evento. Te juro, le decía, no doy más, no doy más. Pero hago lo que me gusta, lo disfruto, y está buenísimo para nosotros trabajar con marcas que nos contratan, trabajar con gente que nos está esperando, el público cuando llegás a un evento para sacarte la foto, para saludarte. Eso me parece que es espectacular. Así que en Punta del Este yo hago un poquito de todo. Quiero decir una cosa, mis amigos. Coquito, te voy a contar una cosa. Dime. La señora, seguramente sea la única nota que dé para un medio televisivo. Upa. Siempre me dice ella que con Canal 12 tiene una energía especial. ¿Alguna vez capaz que la podemos tener aquí en el canal trabajando con nosotros? No sé. Me encantaría, me encantaría. Ya lo saben, me encanta. Me encanta estar con ustedes. Como le decía él, estuve haciendo poquito acá porque, bueno, no descanso, estoy de acá para allá, de evento en evento, y no podía decirle que no a ustedes. Así que dije, lo voy a hacer. Le digo más. Se negó a hacer la nota conmigo para América porque dice que tiene novedades laborales y las tiene que decir en la Argentina. Así que en Uruguay seguramente sea la única nota que dé. Ojo con esto que le voy a decir. Porque además la señora hoy tiene una importante producción aquí en Punta del Este, una producción gráfica, pero además se vienen novedades en lo laboral. Yo tengo que tirar la primera, ¿me permita? No, pero mejor agente de prensa tiembla al de Buenos Aires. Vamos a la primera, vamos a la primera. Tengo que preguntarle por la vuelta a la televisión de la señora Tesobro. Dígame cuándo va a ser lo que pueda contar. Bueno, hay fuertes y lindas propuestas, como digo yo, que es lo más importante, así que soy una agradecida de hacer lo que me gusta y tener excelentes propuestas esperando en Buenos Aires. Por eso tampoco puedo contar demasiado porque todavía no hay una decisión concreta. Lo importante es que hay propuestas firmes y que tengo ganas de volver a la tele. ¿Pero cuándo? La gente quiere saber, ¿volvemos cuándo? ¿Volvemos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto? Me tomo enero y febrero y en marzo vuelvo con Tuti. Lo que pasa es que, bueno, tengo viajes pendientes, ya programados, entonces en marzo ya retomaría en el caso de cerrar alguna de estas propuestas porque obviamente está mi equipo trabajando en el tema. Pero bueno, tengo muchas ganas. Le decía a Gus que el año pasado para mí fue un año atípico. Yo siempre estoy que no paro laboralmente y el año pasado no paré laboralmente, pero desde las redes, con las marcas que me acompañaron desde mi casa, por el tema que todos ya sabemos, lamentablemente, la pandemia que estamos pasando y que todo el tiempo uno trata de cuidar a sus seres queridos. Yo quería cuidar a mi hija, obviamente, a mis padres, así que me cuidé muchísimo. No hice demasiado tele como estoy acostumbrada, hice lo justo y necesario con todos los cuidados correspondientes y bueno, y este año por ahí se vuelve a la tele. Vamos a ver, pero las redes, las marcas, les quiero agradecer porque la verdad que fueron muy importantes y fue un gran año laboral. De igual manera, aunque no estuve presente en televisión. ¿Cómo alternás todo ese trabajo que tenés, el trabajo extenso de presentaciones aquí, de producciones, de televisión, con el ser mamá? Porque también es otro tiempo, ¿no? Ahora no vino tu hija Morea. Morea está con su papá, está de vacaciones, así que acá pude como esta primer semanita de enero poder trabajar tranquila, fue una posibilidad donde hago malabares. Y si estoy con la nena, igual yo hago malabares. Soy mamá pulpo, como me dicen mi familia y mis amigas, que me dicen, ¿de dónde sacás la energía? Mis amigas no pueden creer, está siempre lukeada, siempre bien, siempre hablando bárbaro. No sé cómo llegás a descansar. Pero bueno, la clave es descansar varias horas, recargar energía y nada, hacer lo que te gusta. Cuando haces lo que te gusta, es como que decís, bueno, estoy donde tengo que estar. Y la verdad que trato de hacer todo bien, de cumplir con la maternidad, que es la prioridad en mi vida absoluta. More, que es lo mejor que me pasó. Y después, obviamente, no olvidarme de que soy mujer y de que hago lo que me gusta, como les digo, y tengo la suerte y la posibilidad de hacerlo, así que soy una afortunada. Digo, trato de encontrar el equilibrio entre la maternidad y mi trabajo, que no es fácil, pero que sí se puede. ¿Y hay tiempo para el amor también? Yo creo que me la dejó picando. ¿Hay tiempo para el amor ahí? Me la dejó, gracias, Coquito, gracias, Coquito, porque nuestro equipo de trabajo que estuvo persiguiéndola, aparentemente hay rumores de que el corazón de la señorita Tesobro vuelve a latir. Tremendo. ¿Puedo preguntar si puedo vincular esto con un viejo amor que usted tuvo? Le voy a responder a él. Le voy a responder a él que dijo, ¿hay lugar para el amor? ¿A mí? Coquito. Sí, ¿hay lugar para el amor? Siempre hay lugar para el amor. Claro. El amor es todo. El amor es todo. No, la verdad es que, bueno, hablando de todo un poco, me hago lugar para todo. Porque, bueno, ser mujer, chicos, cuando digo ser mujer, implica en todos sus... Obvio. Sus hámbitos. Claro. Y la verdad es que yo soy una enamorada del amor, soy una apasionada, una apasional, y creo que siempre hay lugar para el amor. Y me parece que está buenísimo que así sea, porque en la vida siempre hay que darse oportunidades y volver a creer en el amor. Así que en eso estoy. Ahí está. Bueno, está volviendo creer en el amor. No me contestó. No me contestó. No me contestó. Te estamos haciendo el corazón con la manito, ¿no? Yo estoy haciendo el corazón del pato en este momento. Acá ya hay varios enamorados, Flopi. Bueno, vamos a dejar pasar esta, vamos a dejar pasar esta, ¿le parece? Porque... No pasa nada. Él habla porque, viste, es tremendo. Él quiere saber él, ¿entienden? Él quiere saber él. No, muy tranquilo. Pero está muy bien. No, estoy muy bien, estoy muy tranquila. Y la verdad es que disfrutando muchísimo y en un gran momento. Bueno, voy a ir a un proyecto que el año pasado estuvo en posibilidad de hacerle a la señora. Es la posibilidad de ir al cine. Tengo que preguntarle eso. Había una propuesta de hacer cine que a usted le había encantado. ¿Qué pasó? ¿Se pospone para este año, para el año que viene? Cuénteme, ¿en qué está eso? Bueno, por el tema, como les decía hace un rato, de la pandemia, muchos trabajos fueron truncos. Porque, honestamente, las grabaciones no se podían hacer. Y, bueno, la posibilidad existió de hacer cine, cosa que nunca hice. Y para mí era todo un desafío personal y laboral. Pero, bueno, se dará en algún momento. La verdad es que me encantaría como incursionar en algo distinto, algo nuevo. De la misma manera que en su momento, cuando venía con la actuación, el modelaje y la conducción, también incursión en la música, que lo sigo haciendo, que es algo que me encanta. Por otro lado, ahora apareció esta posibilidad de hacer cine. Y yo soy una persona que todo lo que le gusta dice sí y acepta desafíos y va para adelante. Y después vemos. Pero nunca no, porque siento que son puertas que se abren laborales y que la carrera crece un montón. Y, bueno, ni hablar haciendo cine. Así que, bueno, ojalá que esa posibilidad se vuelva a dar. Muy bien. Mis amigos. Excelente. Desde acá. Nosotros estamos en el Celenza. ¿Quiere que le muestre, Coquito, dónde estamos? Muestra, Nicolás, dónde estamos. Estamos en un lugar mágico. Hace rato que estoy viendo esa catarata improvisada espectacular. Divino. Bueno, decirle, mis amigos, que la señora ahora se tiene que ir a cambiar para esa producción que va a hacer. Lo único que quiero es agradecerle porque hace unos años estábamos haciendo una guardia en el cumpleaños de Pampita y la verdad que nos agarró un frío enorme, enorme, y la señora paró el auto, bajó, se sacó el poncho, se lo dio a un colega, a Arielito, que es de Farandula Show, estaba muerto de frío, y todavía lo tengo el poncho ese. ¡Mi vida! Así que este, en cualquier momento se lo voy a hacer llegar. ¿Viste qué buena que soy? 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 ¿Le choré hasta el poncho? ¿Lo tiene que devolver? No tengo... No tengo... No me hizo acordar que me chorió el poncho. No, no. No tengo guardado yo, pero no tengo porque le tengo que agradecer su generosidad, claro, para hacerle la nota. Fue un gran regalo, y como fue un gran regalo, y le dejé una pregunta picando, le voy a contestar que muy pronto me voy a Miami porque estoy muy bien. ¡Buen! Y las cosas se han acomodado de a poquito a poquito. Así que lo que dijo el poncho le tenía que contestar. Muy bien, está perfecto. Abrazo grande, mis amigos. Muy bien, beso grande. Buen año para ti. Nos vemos mañana. Mañana. No, el lunes, el lunes. Voy el lunes con ustedes. Perdón, vos sos como yo. Yo quiero venir mañana, pero Joca no quiere. Es tremendo. No quieren laburar en este país, chicos. Beso grande. Muchas gracias por la nota, Floppy. Abrazo grande. Chau, hasta mañana, Gustavo. Buen fin de semana.